La Laguna de Abrojo en Corredores provocó la preocupación de los habitantes desde noviembre anterior. Es por eso que las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias está trabajando en combinación con la municipalidad de ese cantón de la zona sur y otras autoridades en el dragado de esta laguna, trabajos que van muy adelantados. Dentro de los proyectos de recuperación para el Cantón de Corredores, el tema de la Laguna de Abrojo ha sido un tema importante, un tema que la Comisión Nacional de Emergencias ha venido atendiendo desde el momento en que se dieron las precipitaciones por el paso del huracán Otto. A partir de ese momento hubo un proceso de acompañamiento a la comunidad que fue necesario reubicar en albergues. Se realizaron inspecciones técnicas con informes que han servido para orientar los procesos de las obras que se están ejecutando en estos momentos. El propio presidente de la Comisión Nacional de Emergencias visitó la zona y explicó lo que se está realizando en este momento en este punto del Cantón de Corredores. La maquinaria lo que intenta es abrir un canal donde se recanalice el agua de la laguna, permitiendo que esa agua descienda al río y disminuya el nivel que tiene la laguna, evitando así la filtración del agua dentro del terreno. Entonces eso permite una mayor estabilización y disminuir el riesgo de generar otro deslizamiento, además del que presenta ya esta zona desde hace mucho tiempo. Es un trabajo que se ha venido realizando en coordinación con la Municipalidad de Corredores. La Municipalidad de Eze Cantón es uno de los principales colaboradores de estos trabajos, que son vitales para evitar una situación complicada en el futuro. Hemos estado realizando este trabajo por dos semanas. Estamos muy satisfechos en coordinación con la CNE, pues que han realizado este trabajo donde ya básicamente se encuentra un 80% el tema del drenado de la laguna de Arrojo. Es una tranquilidad para todos los vecinos. Esto ha sido una coordinación tanto con los vecinos, el comité local, el comité municipal y la CNE. En la Comisión Nacional de Emergencias dejan claro que la laguna es el punto principal, pero hay otros trabajos que también se están realizando en este cantón para garantizar la seguridad de los habitantes. No solamente involucra los trabajos que se han realizado en la laguna de Arrojo, sino que también se han realizado una serie de intervenciones en algunos ríos, como la que se han realizado en el río Caño Seco de este cantón, en la cual, junto con el gobierno local, el ICE, obras fruiales del MOC, pues hemos articulado una estrategia que ha permitido ya establecer importantes proyectos que se han venido ya ejecutando. Además de trabajos en ríos, hay otros aspectos como puentes y algunos caminos que están dentro de todo este operativo preventivo y de reconstrucción. Además de las obras que se van a realizar en caminos y también en puentes, lo cual implica que va a haber una importante inversión económica del dinero de los costarricenses para recuperar esta zona que fue tan afectada por el paso del huracán Otto en noviembre del año anterior. Con las dos semanas de trabajos en esta laguna, ya se registra una disminución cuantiosa en su profundidad, que en algún momento llegó a ser de 13 metros.